Tenemos bastantes ocasiones para ganar el partido, lo que pasa es que hemos fallado en una ocasión más, en otros días, al final eso es lo que cuenta, pero bueno, un empate que la jugó. ¿Nos dos equipos teníais la misma propuesta? La propuesta de tener el balón y eso, en este caso, al canta general le han publicado. Bueno, ellos han venido una sorpresa de calidad. Yo creo que hemos sido superiores, pero tampoco hay que mirar mucho más, hay que seguir para adelante y intentar seguirnos. Se veía un poco triste, en casa que no se acuesta vida. Bueno, pero los delanteros no tenemos ocasiones a fallar, no nos vamos preocupados para casa, aunque creo que lo importante es tenerla. ¿Y la próxima semana un servio? Sí, un partido más, por la casa que se nos está dando bien, intentar seguir la misma línea del juego y la misma línea positiva. Muchas gracias a Tuché.